Hacemos un rato, el cine va al grano Dime, ¿qué va a hacer? Y solo como amigos saldremos el brazo Quieres, un reúno, un reúno y un reúno Dime, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué quiere abrazarme? Quiere intentar amarizarme Dime, ¿qué es lo que te gusta más bien? Quieres, un reúno, un reúno, un reúno Quieres, un reúno, un reúno, un reúno No sé contigo, si quieres me abrazarme Si yo te vengo hasta buscándome Y yo te aprecio en tu buen marido Yo soy la tuya Yo soy una loca Ustedes Yo no voy a decir a tu cariño Ya no me cae Yo no voy a decir a tu cariño Yo no voy a decir a tu cariño Yo no voy a decir a tu cariño Yo no voy a decir a tu cariño